Voy a hacer un video, ahora voy a hacer otro, pues saben qué, parece que hay videos diferentes recién hace, estaba haciendo uno de protección ahora voy a hacer uno de los himnos y les voy a contar una cosa me aseguro de poner todas las canciones que ya puse, para que no me bajen los videos, me gusta hacer lo que quiero me van a bloquear los videos y los voy a seguir poniendo, de alguna forma u otra van a llegar porque yo estoy como calle 13, yo digo lo que pienso lo que los signos odian, les voy a contar lo que los signos odian este está visto por... ¿qué odian? Aries odia a la gente que miente, todo el mundo odia a la gente que miente, qué pedo Tauro, que le digan te quiero sin sentirlo mira, Géminis, las personas tontas o lentas eso es tal cual, Géminis odia a las personas retardadas mentales ¿por qué? porque es un signo brilla a ver, Géminis es un signo que es tan rápido mentalmente que no me sorprende que la gente tonta y lenta cáncer, que lo contradigan que fía, sos una paja cansante leo las confrontaciones, yo diría al revés cáncer, las confrontaciones y leo que lo contradigan te juro, yo lo diría al revés Virgo, que lo toquen sin su permiso no conozco a nadie de Virgo voy a toquetear cada Virgo que ve ahora Libra, que confundan su amabilidad con su coqueteo que se joda, coqueteo, viste, no se sabe odia que confundan, no confundas Scorpio, las personas que no odian nada Scorpio odia a las personas que no odian nada es genial, te quiero Sagitario, que le digan que está equivocado qué cosa, Sagitario, a ver, qué signo tipo cabeza dura entendés, qué signo es yo tengo siempre razón Capricornio, las demostraciones públicas de cariño estoy pensando, sí, puede ser que yo conocí, no sé, no le gusta tanto no le gusta tanto ese tipo me chuponía acá delante de la parada del colectivo no, no va Acuario, las personas demasiado emocionales mentira, mentira mentira una mentira cruel voy a desenmascarar al que hizo esto porque es mentira los signos Acuario no odia a las personas demasiado emocionales es mentira Pisces, cualquier tipo de trabajo pesado ah, son pajeros bueno ese es uno vamos al siguiente los signos y su signo gemelo Aries y Scorpio como que yo les diga la mejor pareja mi corazón Aries y Scorpio Tauro y Leo Géminis y Libra Cáncer y Pisces Virgo y Capricornio Sagitario y Acuario son los signos ideales dicen después ¿a qué signos se sienten atraídos los otros signos? o sea, tipo yo soy de Acuario ¿qué me atrae? me atrae me gustas entonces Aries azul qué raro a sí mismo Aries a Libra y Capricornio Tauro, Leo, Pisces y Virgo Acuario no Géminis, Sagitario, Libra y Cáncer yo no estoy de acuerdo yo voy a hacer una queja voy a hacer una queja la página porque para mí la pareja de las parejas ideales es Géminis Acuario no puedo ponerlo porque está mal aunque seas astróloga ¿entendés? no voy a nombrar eso pero bueno Géminis, Sagitario, Libra y Cáncer Cáncer Pisces, Scorpio y Acuario Cáncer Cáncer mi hijo lo mataría a palos de cáncer y él a mí Virgo Cáncer Capricornio y Tauro Libra Virgo Scorpio y Géminis Scorpio Cáncer Pisces y Leo Sagitario Géminis Aries y Capricornio Capricornio Sagitario Acuario y Virgo a Sagitario le gusta a Capricornio le gusta Acuario Pisces Tauro Leo y Scorpio fíjense las peores parejas del Zodíaco las peores las peores a ver matate estás en la peor pareja del Zodíaco son estas que van a les voy a decir ahora Aries Cáncer sepárense sepárense o sea yo terminé de hablar y se van y se paran entienden Tauro y Leo yo también no me imagino un Tauro o un Leo Cáncer y Libra Leo y Scorpio Virgo Sagitario Libra con un Chetomán Libra y Capricornio Scorpio Scorpio y Acuario ¿por qué? bueno Sagitario y Pisces Capricornio y Aries Acuario y Tauro me la pasé buscando un Tauro y ahora me dicen que es la peor pareja que puede existir Pisces y Géminis yo te digo su manera de coquetear la verdad me chupan huevos no me importas no me importas eso ¿cómo definirías al signo? yo no digo la música ¿cómo definirías al signo en tres palabras? a ver Aries impulsivo orgulloso y mandón totalmente totalmente Aries es eso y tengo una amiga Marcia es Marcia traicionera se llama traicionera Marcia sos traicionera de Aries Tauro estable tranquilo y confiable Géminis sociable comunicativo inquieto cáncer emocional intuitivo y hogareño y algunos falsos como mi hijo Leo narcisista persistente y sociable tengo de 30 años Virgo analítico intelectual y comprometido qué lindo Libra encantador inteligente y equilibrado ¿en serio? yo de Libra pondría esta cosa de de querer siempre la justicia Scorpio sexy misterioso y determinado Sagitario honesto filosófico impaciente Capricornio metódico estructurado enfocado acuario acuario creativo genuino y humanitario piscis intuitivo instintivo entregado como sería dicen a mí me parece divertido contar porque me parece que no 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 sé si este es como sería por ejemplo los signos en la primera cita hoy te conozco hola ¿qué haces? ¿cómo estás? soy flor y vos ¿cómo te llamás? ¿de qué signo sos? todo eso ¿viste? esa pedorra hacerla de nuevo yo me suicido me pego un tiro en la concha entonces ¿qué hago? no, no, no basta listo Aries que sería sorprendentemente tímido ¿me parece? yo no creo mucho Tauro come y bebe demasiado míralo Géminis olvida que tenías una cita si no le interesa si no no te olvidás no te olvides no te olvides ninguno cáncer totalmente encantador estoy enojado con mi hijo entonces nada de cáncer me parece que está bueno ¿viste? estoy en serio ¿viste cuando yo soy tan transparente que pobre pobre ustedes que son de cáncer y no tienen nada que ver ¿entendés? que no tienen un hijo que le hace cosas feas a su mamá ¿no es? bueno Leo habla el mismo todo el tiempo ay mi hijito de Leo seguro Virgo es muy nerd para ser verdad pero lindo muy nerd pobre Virgo Libra extremadamente coqueto Scorpio solo piensa llegar a segunda base o sea Sagitario mantiene la calma y se la pasa bien no sé qué carajo quiere decir no quiere decir nada de eso Capricornio se esfuerza demasiado en agradar o sea yo conozco una persona que quiero mucho de Capricornio conozco la persona que me hizo magia negra la persona me dañó me robó me sacó que es mi hermana que es también de Capricornio entonces y la otra persona que querés con todo tu corazón también es entonces es difícil no me parece que Capricornio en general ella con la envidiosa que es seguro que sí pero él no es de agradar de querer agradar es servicial es más bien este eso estoy hablando de nae French Acuario se pone su mejor outfit y actúa natural no sé si me pongo mi mejor outfit qué carajo estoy haciendo natural nada yo voy como en chancletas entienden si no te gustó jódete a Pisis lo dejan plantado ah no eso es como tener una injusticia yo voy qué hacen los signos en una pelea Aries entra directo Tauro no le importa ¿qué hago cuando yo me peleo con con mi amiga Cala me peleé el otro día me mandoneó le dije ¿te crees que sos para abandonarme? no me contestó nada dejó pasar cinco días y hola ¿qué haces? ¿todo bien? la verdad este una buena boluda se llama cáncer entra a ayudar pero sale cáncer ¿sabes qué hace? sale sale se sale Leo de alguna de alguna forma causa la pelea o no 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 sé no es siempre así Virgo tampoco le importa no te importa la vida nada un carajo Libra no quiere bronca cerca sí Libra le cuesta confrontar es verdad eso Scorpio observa para ver si conoce a alguien y meterse a defender Sagitario se queda a ver si es interesante la pelea Capricornio se queda para ver si conoce a alguien para ver si sale con alguien Acuario si conoce a alguien ayudar o a separar sí Acuario yo creo que somos la bandera de la ayuda de las minorías de todo eso Pisces paren de pelear chicos ¿qué hacen los signos cuando los insultan Aries Géminis y Scorpio te aconsejamos que corras a toda velocidad Cáncer y Pisces lloran y no sería la excepción los que se ríen burlonamente en tu cara Tauro Virgo Sagitario y Acuario lo que no les importa ni un poco es Leo Ibera y Capricornio a veces me importa a veces no me importa a veces ¿sabes qué? no, depende de agarrar tenés que agarrar ¿eh? ¿cómo cómo te pelean cómo te pelea el signo por ejemplo entonces dice yo soy peleadora parezco así bonita pero yo yo peleo verbalmente unas cuantas palabras y estás acabado con Géminis Virga y Acuario verbalmente unas cuantas palabras y estás acabado porque ahorqué a diez marineros como dice Calle 13 con mi lengua filosa yo tengo una lengua filosa cuando me jodé me jodé mucho ¿sabes qué? pero físicamente nada que unos buenos golpes no arregle Aries, Tauro, Escorto y Capricornio y emocionalmente no dirán lo que piensan te lo harán sentir ¡ah! que encima te quieren hacer sentir culpable Cáncer, Leo, Sagitario y Pisces no me parece justo eso algo que dicen todo el tiempo acá dicen a mí me divirtió esto me parece divertido hay cosas que son así tal cual y hay cosas que no frases recurrentes de los signos por ejemplo Aries dice apúrate odio a la gente lenta le voy a actuar apúrate apúrate carajo Tauro que nunca deja de preguntarme si estoy bien y qué hago con tu amor el que era para mí Géminis sí, sí, sí pero ¿por qué? ¿por qué? sí, pero ¿por qué? cáncer cáncer ¿me abrazás? leo ¿es más linda o lindo que yo? virgo me duele la cabeza libra ¿nadie me escucha? Scorpio Scorpio respeten mi privacidad dije sagitario el día tendría que tener 36 horas capricornio necesito dormir bien por favor Acuario no me toques respetá mi espacio no me toques no me gusta que me toquen por eso ¿sabes cuánto? mi cama 2 metros 20 no me gusta que me toquen si te quedas lejos no me toques respetá mi espacio personal cuidado y si puede ser tal vez quizás y la última es talentos los talentos que tengo Sobel Aries tomar riesgos Tauro vestir y desvestir bien Géminis hacer amigos cáncer aconsejar Dios Leo gustarle a cualquiera que él decida son tremendamente seductores Libra hacer reír Scorpio proteger miren que bueno son protectores Sagitario viajar ligero ligero equipaje Capricornio ser organizado es tal cual Acuario tener bonita letra para veremos acá un segundo yo voy a mandar una carta te voy a mandar yo sé que sos astróloga te voy a mandar una carta de queja porque me estás me estás ofendiendo un talento nato es tener bonita letra tenemos un montón yo te cuento yo los voy a decir yo los talentos la humanidad la capacidad de conmoverse este el signo menos frío que existe porque obvio querían que Acuario no es frío Acuario es frío cuando te hicieron mierda por lo final me pido tres carajos humanitario generoso piscis inspirar confianza ah y en los dos también las más dulces las misteriosas nada déjate de joder a Aries no le gusta ser ignorado a Tauro las cosas que están mal hechas a Géminis ser menospreciado a Cáncer ser criticado critiquemos todo el tiempo hiciste esto mal hiciste lo otro mal todo mal así que voy a pelear a mi hijo Leo ser una segunda opción claro que no Leo siempre es primera opción Virgo ser incomprendidos no creo como nadie Virgo Calito nada más Libra ser utilizados Scorpio que lo olviden que genio Sagitario que les mientan Capricornio ser controlados a los signos no les gusta Acuario el odio en general y Pisces que lo subestimen Acuario el odio en general muchísimas otras cosas más es una cosa más pilotuda no es la prioridad la prioridad de Acuario que no le gusta es la mentira es la falsedad es las injusticias eso es lo primero y los más mentirosos en el rango número uno está Géminis por si quieren saber en el dos está Cáncer Cáncer Hijo Hijo eso es mentiroso en el tres en el tres está Leo número cuatro Capricornio número cinco Libra número seis Tauro número siete Acuario no somos no somos no somos 8 Sagitario 9 Virgo 10 Aries 11 Libra y 12 Escorpio si al menos es mentiroso este es escorpio y lo último que porque me gustó es los más aburridos ¿cuáles son los más aburridos? el primero de todo que sale más aburrido es Capricornio el segundo Acuario y ¿sabés qué? se va la concha ya no lo leo porque ya ¿saben qué voy a hacer? voy a hacer una queja en este momento decir que un acuariano es aburrido o sea ¿cómo se ha recibido esto? yo le voy a preguntar que me muestre nada cosas sobre que sí cuadran cosas que no cuadran lo que sí cuadra es esta canción esta canción para mí es Acuario o por lo menos eso las palabras puedes usar un par de dientes siempre digo lo que pienso hago lo que digo de dientes siempre digo lo que pienso dejar de hablar no combina con gente valiente dejar de hablar no combina con gente valiente con mis insultos las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería luego las más con retórica los problemas no se dan por sentado y más cuando hay abuso de parte del Estado sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome yo no voy a decir una cosa es para venderte un disco nuevo si es así mejor me quedo no se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo no se puede escribir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir no importa si me escucha una sola persona por esta vez cuando pundito a uno pundito a diez qué importa si no suena la radio de mi país tengo el mundo dando vueltas con las letras que escribí me censuraron por razones obvias porque fui más mejor contigo que soy de tu rico mi exnovia acordate siempre hablan de los hechos los hechos con una palabra puedes hacer feliz a una persona con otra destrozarla así que tené cuidado lo que decís